Ricardo Gutiérrez ha tenido la gentileza de enviarnos estas imágenes, lo tenemos en la línea, ¿no es cierto? Está en la línea. Ricardo, muy buenos días, muchas gracias por transmitirnos esta información. Estas imágenes son de un accidente, ¿dónde? Exactamente. Hola Nicolás, buen día a todos los oyentes. Sí, efectivamente viniendo de la Guardia Civil para entrar a Javier Prado y con dirección al este, cuadra 14 aproximadamente, en la auxiliar de la vía, después que nos sobrepasó una ambulancia, dejamos pasar y vimos que paró en un sitio donde en la auxiliar de la vía, Javier Prado, vimos a un sereno que estaba en el piso, pero él estaba cumpliendo una función de animar a la persona que estaba atropellada en plena pista. Había ambulancias, serenazgos y parece que las autoridades han funcionado muy bien, ¿no? Eso era todo y solamente quise pasar la foto. No, no, muchas gracias, muchas gracias por la información. Esto es en la avenida Guardia Civil. No, entrando en la avenida Guardia Civil hacia Javier Prado, dirección este, en la misma Javier Prado este, en la auxiliar, cuadra 14, ahí estaba el accidente. Muchas gracias por... Unas tomas que vi, que fueron muy corto el tiempo para poder tomarlas, las fotos, pero fue porque la policía estaba agilizando el tránsito. No, no, claro. Muchas gracias a Ricardo Gutiérrez, un oyente exitoso, por transmitirnos esta información y nosotros hemos convocado a nuestros amigos taxistas, a nuestros taxireporteros, pero también a todos nuestros oyentes, televidentes y seguidores a que nos envíen información al siguiente WhatsApp, 977-307-629, 977-307-629. Cualquier información que ustedes consideren relevante, fotografías, imágenes, envíenlas a este WhatsApp y nosotros las pondremos al aire.